Está dedicada al amor, mamá perdona, pero al amor, al amor, bueno chungo no, al amor que hay diario, entre el tío y la tía, donde hay una pequeña guerra, entonces que no se ofenda a nadie, se llama ni yo soy tú ni tú eres yo. Ni nosotros somos idiotas, ni vosotras sois tan listas, ni nosotros somos tan guarros, ni vosotras sois tan limpias, ni nosotros somos tan malos, ni vosotras sois tan buenas. Ni nosotros somos esclavos, ni vosotras sois las reinas, ni nosotros somos tan feo, tan helano, tan capullos, tan gusano, ni vosotras sois tan bellas, tan divinas, tan guapas, tan estrellas. Ni pensamos por la polla, estamos en la edad de piedra, ni vosotras sois tan libres, tan progres, tan guapas, tan modernas. Ni yo soy tú, ni tú eres yo, ni tú el diablo, la mona lisa, ni yo soy Dios. Ni tú la luna, ni yo la tierra, ni tú el diablo, la mona lisa, ni yo soy Dios. Ni tú la luna, ni yo la tierra, ay cariño, trae mapaguera, que esto es la guerra. Ni nosotros somos cobardes, hay ni vosotras tan valientes. Ni nosotros somos promijos, ni vosotras tan decentes. Ni nosotros somos tan falsos, ni vosotras tan sinceras. Ni nosotros somos tan fero, tan helano, tan capullos, tan gusano. Ni vosotras sois tan bellas, tan divinas, tan guapas, tan estrellas. Ni pensamos por la polla, estamos en la edad de piedra. Ni vosotras sois tan libres, tan progres, tan guapas, tan modernas. Ni yo soy tú, ni tú eres yo, ni tú el diablo, la mona lisa, ni yo soy Dios. Ni tú la luna, ni yo la tierra, ay cariño, trae mapaguera, que esto es la guerra. Ni yo soy tú, ni tú eres yo, tu diablo, la mona lisa, ni yo soy Dios. Ni tú la luna, ni yo la tierra, ay cariño, trae mapaguera, que esto es la guerra. Ni yo la tierra, ay cariño, trae mapaguera, que esto es la guerra. Ni yo soy yo, ni yo soy yo, ni tú la luna, ni yo la tierra, ay cariño, trae mapaguera, que esto es la guerra. Gracias. 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 Gracias.